Azuqueca Televisión y Canal 19 han entrevistado en primicia al entrenador del alza básquet Azuqueca, Pepe Pinado. Un Pepe crítico con el presidente de la Federación de Básquet Castellano Manchega y positivo en las aspiraciones de su renovado equipo de cara a esta temporada. Hombre, pues un poco igual que el año pasado, digamos un poco de responsabilidad para intentar que el equipo se quede en la categoría y sobre todo orgullo de haber salado la categoría del año pasado y otra vez estar aquí este año. Bueno, los refuerzos son un poco de bien obligados, tanto Esteban Martínez como Tomás Brozoski se han tenido que ir por motivos diferentes, uno por estudio y otro por temas personales y bueno, los tres jugadores que han venido son Alfonso Llanos, que es un escolta tirador muy jugón, sobre todo anota de tres y juega muy bien el uno para uno, es un anotador puro. Después Pablo Cabrilla, que es un gran pivot que puede jugar tanto interior como exterior y nos va a dar rebote, fuerza, intensidad, lucha, no es un jugador muy anotador, pero sí que nos va a dar otras cosas y Carlos García Galán, que nos va a dar muchos intangibles, es un jugador muy alto para ser alero, nos va a dar rebote, nos va a dar experiencia, lleva cuatro años en Liga EVA y bueno, nos va a dar todo ese tipo de cosas que también necesitamos, ¿no? Deberíamos tener una llamada experiencia, yo creo que el pozo del año pasado y sobre todo la experiencia tan difícil que tuvimos, que tuvimos que pasar un inicio muy duro de temporada, aprendiendo muchos partidos, la gente creyendo que nos íbamos a ir abajo y ya casi nos daban por defendidos en la primera vuelta y bueno, al final salvamos la categoría y yo creo que eso nos va a valer mucho para este año. Yo creo que el inicio este año va a ser muy fundamental, si somos capaces de sacar uno o dos partidos en casa nos va a dar tranquilidad a lo que no tuvimos en el año pasado y yo creo que hay gente que tiene que demostrar, como Álvaro Rojas, como Sergio de la Rúa, como Cristian que estaba lesionado el año pasado, que son gente de aquí y sí que nos tienen que dar ese paso adelante, ¿no? La Libertad Azul se hace yo creo que a la segunda vuelta, ganar en casa es fundamental, tenemos que ser un fortín aquí en la Truqueca y el año pasado en los últimos partidos sí que dimos ese paso hacia adelante. Lo que pasa es que la Liga EVA y este año más porque hay muchos equipos que han desaparecido, se han reforzado los equipos muy bien, nosotros también lo hemos reforzado, pero esto va a ser muy duro, capaz de ganar a cualquiera. Después hay tres equipos desconocidos que son los de Valencia y en Murcia que nos lo han metido la federación y bueno, también los desconocemos y bueno, yo creo que va a ser una liga interesante pero tenemos que tener respeto a todos los equipos e ir paso a paso y partido a partido. Vamos a ver, yo estoy siendo mi crítico con este equipo no por la gente que hay dentro, como son Pablo Canicero, Raúl Rinales, que son gente de baloncesto y otros entrenadores que también están, como Peña, que los conozco de siempre y no tengo nada en contra de ellos. Lo que sí estoy en contra es de las formas y el cómo se ha hecho y de las mentiras que nos han querido emitir. Hoy mismo han presentado el equipo y ha sido una cosa muy rara que esté a la vez el presidente de la Federación Castellano Manchega, supongo que el concejal es normal que esté, Eladio y después el presidente y el presidente de la delegación de Guadalajara y resulta que ha hecho unos comentarios que yo ya en mi Twitter he puesto que no me parecían aceptables, es decir, que no han puesto el aval, que solamente ha ido el presidente de la federación y que con su garantía personal dejaban salir equipos, me parece un poco lamentable. Después ver ese apoyo que han dicho que han sido los que han generado ese equipo, también me parece que el presidente de la federación no puede decidir que sea ese equipo y por qué no otro, por qué no ha decidido salvar al Talavera, que se han ido dos equipos afuera, o al Puerto Llano, que se ha ido afuera, si es el presidente de la federación Castellano Manchega. A cualquiera de esos equipos también podría haber puesto su garantía personal. ¿Por qué Guadalajara? Yo creo que hay otros intereses, hay algunos favores que pagar y eso los que somos de baloncesto lo sabemos, yo generalmente me llaman y hablo con gente de baloncesto, él ya ha hecho dos cosas como esta, que ha sido en Illesca, hablo del presidente de la federación Castellano Manchega, en Illesca llena de pal y las dos cosas han salido mal. En cuanto no hay dinero y no hay apoyo económico, él ha salido corriendo, llega a su puesto y yo veo que, espero que el equipo le vaya bien, estupendamente, pero no le veo como una opción de futuro al baloncesto de Guadalajara. ¿Cómo le da miedo a Pepe todo lo que acaba de decir respecto al presidente de la federación? Lo llevo diciendo ya este año, yo ya he puesto que sé que me pasa la factura en el arbitraje este año, pero lo que tenemos que pensar es que está haciendo las cosas mal el presidente y hay que decírselo. Él no puede decidir con quién equipo va y con qué equipo no va. ¿Por qué no, con esta misma historia, decir, no pongo el aval, a Zuqueca que vaya mañana y no ponga el aval, a ver si podemos salir en Liga EVA, y con su garantía personal. Nosotros hemos tenido que poner el aval y hay otros equipos que no. ¿Por qué el equipo de Ceba sí? ¿Por qué el equipo de Guadalajara-Basquet no? ¿Por qué el equipo de Ceba sí? ¿Por qué el equipo de Básquez-Azuqueca no? Esa es mi pregunta. ¿Qué hay en el trasfondo de este equipo? ¿Qué historia hay que no sabemos? Entonces, eso es un poco mi enfado con ellos. No con el equipo de trabajo, sino con las personas que, digamos, han estado al frente de esta organización, de este proyecto, lo que se puede llamar. Sí que es un poco corto, tiene razón, pero todo esto es un poco también debido al tema económico. Cuanto antes empieces hay más gastos y, bueno, nosotros tenemos que respetar, nosotros somos un club muy humilde, cada vez hay menos dinero, menos apoyos, y, bueno, se nota y tenemos que intentar arañar dinero donde no sea. Se empezó el día 3, quedó el primer día de septiembre, y, bueno, intentamos llegar. La verdad que también la he pasado, empezamos el 15 de septiembre y empezamos el 15 de agosto la pretemporada. Fue más o menos igual, más de un mes. Sigo pensando que es un poco corto, lo suyo sería entre 35-40 días, una semana más, que nos hubiera venido mejor, pero esto es lo que hay, nos tenemos que intentar adaptar a lo que tenemos y, bueno, lo importante es que llegue el día 29, llegar aquí contra Valencia, ganar, y eso sería un gran paso adelante, ¿no? Vamos a ver, primero hay que agradecer al Ayuntamiento, que también nos apoya, siempre ha apoyado el baloncesto, y sobre todo a Alza, que también es otro que nos ha apoyado tanto el año pasado como este, incluso años anteriores también. Ellos han creído en nosotros, nosotros creo que les estamos dando todo lo que tenemos y entiendo que, bueno, que este año deberíamos también darle, en unos años tan malos de crisis, tener un sponsor como Alza nos hace sentirnos, sobre todo, seguros en muchas cosas. Aunque sea el apoyo pequeño, ya no pedimos que el apoyo sea mayor, menor, etc., sino cualquier tipo de apoyo nos viene bien. Yo sé que hay muchas empresas pequeñas, de esas de los carteles o de poner la pancarta de aquí, que se han quitado, que se han ido, y sé que no ha sido por tema de no querer, sino por tema de crisis, que todo el mundo tenemos. Solamente agradecer al apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca y de Alza, y esperando también que otras instituciones sean capaces de darnos una pequeña ayuda que nos prometieron el año pasado y que todavía no ha llegado. Solamente deciros que los sábados, por la tarde, a las 6 y cuarto, cada 15 días, hay gente que se deja el alma por el baloncesto, hay gente que se deja el alma por esta ciudad, como Azuqueca y de Nari, y hay gente que se deja el alma por intentar agradar a la gente que nos está viendo. Espero y deseo que vengáis a apoyarnos. Son 50 euros la familia al completo, y yo creo que se pueden pasar dos horas durante casi una temporada muy a gusto, con calefacción en un buen sitio, con buena iluminación y sobre todo con gente agradable. Os invito a que vengáis a vernos. Gracias. 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 Gracias.